Hola que tal amigos, como están? Nada mas grabo este videito de rápido para comunicarme con ustedes esa es la ventaja de estos videitos cortos que estoy subiendo vayan a ver el episodio de hoy de los backrooms porque está muy interesante quizá si hayan soñado con las entidades que menciono en el episodio de hoy, es muy probable que hayan estado en los backrooms y ahí les aclaro algunas dudas que me hicieron en el último directo sobre si es verdad esto de los backrooms sobre si es una creepypasta hay 50-50, porque les digo que si ha habido mucha gente que ha soñado con esto desde antes de que el tema se hiciera popular y ya después empezaron a añadir algunas personas creepypastas creo que hicieron un videojuego, hay varios cortometrajes muy buenos en youtube al respecto pero si es como 50% verdad 50% pues ficción pero de que existe, existe algo así, o sea que si mucha gente ha viajado en sueños a este lugar extraño que puede ser muy peligroso así que cuando vean el episodio de hoy que subí en la mañana si han soñado con esas cosas muy probablemente habrán estado o hayan estado en los backrooms y además voy a hacer un episodio dentro de dos semanas yo creo porque esta semana ya tengo los capítulos y los estoy editando vean de hecho ahí está pero no metí ninguno de los backrooms entonces para dentro de dos semanas planeo hacer un episodio contando relatos de ustedes suscriptores en los backrooms porque si ha habido muchísimos de ustedes que han comentado experiencias en los backrooms entonces esperen y vayan a ver el episodio de hoy y si no han visto los otros dos anteriores sobre los backrooms vayan a hacerlo pero bueno amigos eso es todo también ya está disponible el audiolibro de demonios de luna llena si lo quieren escuchar paguen la suscripción de alfa de miembro alfa en el canal o vayan a mi patreon los links están aquí en la descripción de todos mis videos trataré de ponerlos en este si no en cualquier otro de mis videos ahí están los links para que escuchen el audiolibro gracias los que ya lo están escuchando en youtube y pues creo que es todo y esperen el video ah por cierto si pude grabar un video para el sábado les había dicho que no iba a haber video si va a haber no es de terror pero pues para que lo disfruten y lo vean lo terminé de editar anoche espero que lo disfruten es para todos los que me habían pedido que les enseñara mi colección ese será el episodio del no perdón del viernes y el sábado hay directo habemos directo otra vez este sábado así que eso es todo amigos ahora si nos vemos en la oscuridad y vayan a ver los episodios de esta semana y vayan a ver los episodios